Bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. En este momento damos gracias a Dios por tanta gente que sé que nos están sintonizando y queremos desearle mucho gozo, mucha alegría y mucha paz y dando gracias a Dios por mis compañeros que están por aquí. ¿Qué tal? Oh, yo feliz de la vida, contento de estar con ustedes y de también llegar a este gran público que semana tras semana está esperando el contenido de nuestro programa Iglesia y Actualidad. Así que sean bienvenidos y con nuestro querido hermano Felo aquí, como siempre. Bendecido y prosperado también, dicen algunos hermanos ahí. Y en Victoria también. Y en Victoria, la verdad es grande. Qué alegría, qué alegría nos da. No, felices de estar también con estos hermanos y con la audiencia que sigue este programa cada semana. Así mismo, pues ya vamos a como este primer bloque. Sabemos que la palabra de Dios siempre va a llenar nuestras vidas de grandes bendiciones. Pues muy bien, el Evangelio de San Lucas correspondiente al domingo sexto del tiempo ordinario. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y les excluyan y les insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Felo y querida Lusitana y a este público en general, hemos escuchado este evangelio muy hermoso, a veces incomprensible, porque ¿cómo pueden ser en este mundo dichosos los que no tienen nadie? Los que no tienen nada, los que lloran, pueden ser dichosos. Lo vemos como que no tienen dicha. A la luz del mundo, dichosos son los que tienen todo, los que tienen carro, casa, trabajo, y no tienen problema, los que tienen una economía estable. Sin embargo, en este evangelio que escuchamos, es un proyecto de vida que tiene como fin la vida eterna. Y recordemos que este proyecto, este programa para la vida cristiana, el Señor nos está hablando de la vida que Él nos ha prometido. En este mundo, las cosas que son dichosos y que tienen todo, son los que luego llorarán, porque la recompensa de los tristes, de los angustiados, será satisfecha en la vida eterna. Recordemos que Jesús instaura su reino de amor en este mundo, pero les digo muy claro a sus discípulos y a las comunidades que Él congregó, que Él fundó, más bien la de los apóstoles, que esta vida es solamente un preludio, ¿verdad?, de lo que es la vida eterna. Y el Señor nos prepara para la vida futura. Entonces, en este mundo, los que ríen, los que lloran, los tristes, los angustiados, no se entristezcan tanto, porque serán consolados en la vida, en el reino que Él nos ha prometido. En cambio, viene a decir que aquellas personas que tienen todo, que son ricos, y que supuestamente no les falta nada, luego llorarán, porque han encontrado todo. De manera que este programa de vida debemos de interpretarlo en la escatología mesiánica, o sea, la vida futura, el fin de los tiempos. Y nosotros caminamos con este programa hacia la vida de perfección cristiana. Y estas bienaventuranzas tocan nuestra vida, tocan la vida de todos los cristianos, y es bueno pedirle al Señor que nos ayude a comprender su plan de vida, su proyecto, para que podamos entrar en este programa de las bienaventuranzas. ¿Qué le pides? Amén. Qué bonito, Padre. Excelente. Este Evangelio tiene toda una riqueza. Así es. Si nos ponemos a chequear la bienaventuranza, para ver cómo la realización de la bienaventuranza, vemos a Jesús, vemos a los discípulos, a los apóstoles, la vida de los santos, esos son los bienaventurados, porque prefirieron persecuciones, enfermedades, morir al mundo para alcanzar esa escatología final, ese fin último que es alcanzar la vida eterna. Aunque la oración debe ser el principio y todo del ejercicio cristiano, vemos en este Evangelio que Jesús estando en oración, o sea, baja de la montaña, que en el lenguaje es sinónimo de decir estoy cerca de la altura de los dioses, estoy cerca de Dios. Sí, y es una figura también de Moisés, de la que subió al monte, de hablar con Dios. Entonces, el hecho de bajar, la oración nos debe permitir a nosotros bajar, bajar al mundo, bajar a la realidad, bajar a cumplir el sueño que buscamos en la oración, de ser buenos, de ser santos, de acercarnos a los pobres, bajar para llevar la buena nueva. Y los que viven las bienaventuranzas son los santos padres, los que han decidido morir a sí mismos para darle un sí a Dios y un espaldarado, perdón, morir al mundo y darle un sí a Dios, pero no importándole los sacrificios, las penas. Vamos a tener, no creemos en un Evangelio que ven en algunos hermanos, del progreso, de que no vas a morir, del dinero. Creemos en el Evangelio que hay que pasar por la cruz. Pero esa cruz tiene una felicidad que será alcanzada al final de los tiempos cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Qué usted dice, querido hermano? Dios mío, Dios mío. De verdad que las bienaventuranzas, esta palabra de Dios nos llega tanto y siempre la vemos en nuestros hermanos. Dios mío, fíjense que le voy a contar ahora algo breve que me pasó ayer y cómo yo vi las bienaventuranzas y cómo vi esa felicidad en esa hermanita ya de 90 años, pero que ha llevado una vida de santidad realmente. Yo dije, wow, es una verdadera santa. Miren qué feliz esa señora de 90 años, contentísima, feliz porque la iban a llevar a la Eucaristía del Día de los Enfermos porque ha estado muy delicada. Y yo dije, Dios mío, pero bienaventurada y qué feliz es esta hermana, esta señora, con el amor que ella le habla a uno, con la alegría y cómo ella habla tan fácil, igual que con los santos hablaban de su partida. Ella decía, me queda poco tiempo. Yo sé que poco tiempo. Y hablando de la muerte tan natural, de lo más natural. Óyeme, y esa era la felicidad que Jesús decía. Esa es realmente la bienaventuranza porque pude darme cuenta cómo esta señora está vacía de sí misma, de todo, pero está llena de las cosas de arriba. Está llena de Dios. Pude darme cuenta de que a sí mismo, yo dije, cuando yo me fui, yo me llevé esa gran, esa impresión. Estaba impresionada porque yo dije, oh, Dios mío, salí de la casa de una santa. Ahora mismo estoy saliendo porque pude ver en ella la forma de hablarme, de muchísimas enseñanzas que ustedes no se pueden imaginar, todo lo que yo me llevé. Yo fui a visitarla y a llevarle un poquito de aliento y yo me fui totalmente, yo fui la que me fui edificada, fortalecida. Y ahí de verdad que es lo que dice el Señor. La oración de San Francisco de Asís, dando es como recibimos. Yo me fui con un gozo y con una alegría y le decía yo a ella y me agarraba las manitos así, me decía y me apretaba las manos, todo esto te lo enseño para que lo practique con tus hijos. Fueron tantas instrucciones y yo ahora mismo escuchando la palabra de Dios, este evangelio y cuando lo estábamos repasando, estudiando anoche, yo decía, Dios mío, esta señora está viviendo lo que el Señor dice, feliz aquel que sufre, que llora. Es una felicidad plena en su rostro que yo podía ver de mi hermana, de doña Antonia. Le decimos cariñosamente, Toña. Lucitaña y esa alegría, esa felicidad que tiene, es como ya gustar la vida eterna, ¿verdad? Porque ustedes estaban hablando de la sabiduría, hablaban también de los santos, eso es una santa, pero ya esa santa ya refleja en su corazón la promesa del Padre y de Jesús que veremos y ya comienzan a dar. Por eso te llevaste la sorpresa, fuiste a dar, pero recibiste más. Recibí mucho más, mucho más. Pero también tú diste, ¿verdad? Y llevaste lo mismo que ella tiene. Así mismo. Qué hermoso es la palabra de Dios, qué hermoso es vivir. Esta promesa que el Señor nos ha hecho, las bienaventuranzas. Por eso es importante, Lucitaña y Felo, que la cruz tiene un sentido en nuestra vida. Cuando sufrimos, cuando somos perseguidos, cuando sufrimos alguna calumnia por algo, unamosla a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo y redimamos, ¿verdad? En Cristo Jesús el dolor para que pueda convertirse en vida y en gozo eterno. Y mira qué importante, Padre y Lucitaña, el contexto en el que Jesús expresa, les da la bienaventuranza, es un pueblo que está en el oprobio, está siendo gobernado por un yugo que no es en su tierra, por un monarca, por un rey, que los arrodilla, los humilla. Y Jesús se baja a mirar a este pueblo abandonado, marginado, y dice, esto no es el final, esto es el inicio. Entonces, a ti que te encuentras viviendo un duelo, viviendo una enfermedad terrible, una crisis financiera o una crisis familiar, Jesús te dice, tú eres bienaventurado si sabes vivir toda esta experiencia desde su cruz. Eso me fortalece mucho, Padre, porque en el día a día no todo es color de rosa a rosa por ahí. Eso sí es verdad. Y muchas veces vemos que nos pasan algunas cosas y realmente se cumple la palabra de Dios, porque como decimos que todo obra para bien para aquellos que aman, que amamos al Señor. Y yo creo que el Señor cada día nos habla muy directo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor en este tiempo, en este momento, que el Señor aumente nuestra fe cada día y que podamos vivir esas bienaventuranzas en nuestras vidas y que aumente el Señor nuestra fe y nuestra esperanza. Así que pasamos ya a una breve pausa. De vuelta con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, como cada semana, el pasado miércoles, en la Audiencia General del Papa Francisco, pues nos da una buena catequesis. Pero pongan mucha atención a este interesante video que el Papa tiene para cada uno de nosotros. Veamos. En nuestra reflexión de hoy, consideramos la devoción del pueblo cristiano a San José como patrono de la buena muerte, pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuando Él murió en Nazaret. La cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla. Sin embargo, la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia. La muerte forma, pues, parte de la vida de toda persona. Y solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con Él. La muerte, iluminada por el misterio del Señor, resucitado, nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien, quitando del corazón la ambición, el rencor y el resentimiento. El Evangelio nos recuerda, además, que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho. No podamos programarla, tampoco evitarla. Por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están aquí. Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano, que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Como pudieron observar, queridos hermanos, ver en este interesante video del Papa Francisco, en el cual él sigue dándole seguimiento y hablando sobre la vida de San José, San José patrono de la buena muerte. La vida debe ser protegida, debe ser cuidada, no suministrada. Y qué bueno, porque va de la mano con las bienaventuranzas. La muerte no es el final. La muerte es el principio de una vida plena en el que ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. El Papa invita también en esta catequesis a valorar a los ancianos, valorar la vida, valorar a todo aquello que el mundo, el mundo, que es uno de los enemigos de la fe, el mundo, la carne y el demonio, que en esta realidad nosotros estamos, no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios y que en ese umbral, que es como esa puerta, decía el Papa Benedicto XVI, estoy a la puerta, como decía, de la puerta oscura, o sea, estoy ya al final casi de mis días, pero sin embargo, no temo, porque Dios va conmigo, como dice el Salmo, su vara y su callado me sosiega, me sostienen. Y qué usted dice, padre, de esta hermosa catequesis, la muerte no es el final. La buena muerte. Exacto. Estoy reiterando de que el Papa retoma la catequesis de San José como patrono de la buena muerte. Y entonces, esa exhortación en este video, como ustedes han podido observar, el Papa dice que la muerte no es el final, ¿verdad? Y nosotros, desde el contexto de la vida cristiana, celebramos la muerte como el paso a la vida, ¿verdad? El paso de la vida natural, la que tenemos ahora, la vida biológica, al paso de la vida sobrenatural, la vida eterna. Y entonces, nosotros no tenemos derecho a programar la muerte, decía el Papa. Así es. Sino que tenemos que dejar que llegue, llegará en su momento. Y la entendemos en sentido cristiano, en sentido cristiano tiene un sentido en la vida. Por eso es bueno que a lo largo de este tiempo que el Señor nos ha regalado, nosotros podamos construir con los valores, a la luz de la fe, con el Evangelio, prepararnos para la vida eterna y vivir este tiempo con alegría, dar nuestra mano, ayudar a los caídos, a las personas más ancianas, a las personas más tristes, a las personas más vulnerables, darle nuestra mano para vivir una vida con esperanza, con consuelo y prepararnos también para la muerte. Me da pena cuando veo que hay algunas personas que le tienen miedo a hablar de esa parte final y que quieren programar su muerte como, me gustaría ponerme una inyección al final para no sufrir. Y cuando nosotros sufrimos, estamos también imitando a Cristo en la pasión, en la cruz. Si no lo asociamos, es un problema de fe, pero nosotros siempre nos gusta hablar que en la cruz, en la muerte, experimentamos la verdadera vida para la cual nosotros vivimos. Y San José es el patrono de la buena muerte. De manera que oremos y pidámosle a este patrón universal para que nos acompañe en el momento de nuestra muerte. Porque aunque no nos guste hablar, Lucita, pero llegará. Llegará algún día, porque es así. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Claro. Y ojalá que nosotros nos preparemos. ¿Cuándo será? Dice que vienes como ladrón. Como ladrón en la noche. En la noche. Así mismo. Entonces, como no sabemos qué día es, nos preparamos. Hay que estar preparados. Nos preparamos. Exactamente. No, no, no. Como siempre, estas audiencias del Papa nos llenan de mucha sabiduría. Y ustedes hablando de esa buena muerte, hay que invitar también, Padre, a nuestras hermanas y también hermanos de nuestras iglesias, a que se preparen, a que puedan asistir a personas que nada más no sean los sacerdotes. Hay muchos laicos, yo recuerdo mi madre hacía eso, también a mí me ha tocado, e ir a orar por aquellos que ya están en una hora agonizante, como se dice, agonizando. Y que a veces, ay, que nada más creen que son los sacerdotes. Hay personas que están preparados. Le invitamos a que se preparen y que puedan ayudar a que esa persona pueda confesarse, pueda recibir los santos óleos. Sí, lo preparamos. Exactamente. Preparar. Yo creo que es bueno que los grupos que tienen ese apostolado de visitar enfermos puedan, Padre, prepararse para eso. Tomar una formación e ir a visitar a sus enfermos y ver los que están muy enfermitos, como muchas veces hacemos, los que ya están más graves. ¿Para qué? Para poderlo, que puedan tener esa buena muerte de que el Papa hoy habla. Algo que me gustó también que el Papa Francisco, Felo y padre aquí, y todos ustedes habló, fue que él agradece a la ciencia, o sea, agradece a que la medicina, verdad, el avance de la medicina, de lo que sabemos que gracias a Dios, pues muchas veces hay personas que Dios le da la oportunidad a través de los medicamentos y de la medicina a que puedan tener una larga vida. Exacto. Y pues también habló el Papa Francisco en esta audiencia, señores, de la eutanasia, que eso es impermitible. Correcto. La eutanasia. Ya usted lo hablaba ahorita, Padre, de que hay personas que quieren programar su muerte, hasta cómo irse. Yo he escuchado a personas que dicen, quisiera que me dé un infarto y que yo ni cuenta me dé. No, señores, tenemos que apreciar lo que el Señor nos enseñó, que fue un ejemplo para toda la humanidad. Jesús murió, pues todos lo sabemos, crucificado hasta ir hacia el Calvario con un sufrimiento que, bueno, nadie en el mundo ha podido sufrir como lo hizo el Hijo de Dios, ese que nos da el ejemplo de cómo debemos nosotros acoger y abrazar nuestras cruces. El sufrimiento no importa lo que estemos pasando. Padre, qué bueno cuando uno escuchaba a nuestros abuelos, a nuestro padre decir que en los momentos más difíciles de su vida abrazaban su cruz y daban gracias a Dios. Por eso hablaba él de la preparación en la esperanza. En la esperanza. O sea, el sentido del vivir y del morir cristiano, que no es un final, sino un paso. La muerte es pascua, ¿verdad? Sí, es un paso. Un paso a la verdadera vida. Y me gustó mucho la imagen que él utilizó, que nadie ha visto detrás de un carro fúnebre, de verdad, una carreta o un camión repleta de cosas. Es decir, que nos vamos de esta vida peladitos, desnuditos. Quiere decir que por más holgado, padre, que uno se siente económicamente, por más joven, robusto, con más belleza, todo se va. Todo pasa. Lo que se queda son las buenas obras, lo que se queda es una vida que se ha consumido para el bien de los demás. Es bueno orientarle a nuestro público que nos ve, que el Papa, aunque nos da ese videíto, ese pequeño video de dos minutos, dos y medio en español, pero el Papa dura toda una hora. Uy, sí. Exacto. Hablando con un largo discurso en muchos idiomas. Diferentes idiomas. Diferentes idiomas. Y todos estos temas que ustedes han tocado están en la audiencia, aunque no haya salido de una manera literal en la parte nuestra, en el español. Pero sí tocó el tema de la eutanasia que lo tocó. De la eutanasia. De la eutanasia. Lo tocó Lusitania. Y cuando él dice que no podemos programar la muerte, está hablando precisamente de la eutanasia, que es un mal. Eso no se puede programar. Pero algo también dijo que no podemos evitar porque va a llegar. Dejemos que llegue. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Prepararnos para morir en la esperanza de los hijos de Dios y en la resurrección. Amén, amén. Qué bonito. Así es. Sí. El Señor es maravilloso. Es increíble cuánta enseñanza. Y tú que estás a la puerta o piensas que por tu edad o por tu enfermedad ya acabó todo. No. Ahí inicia una buena nueva, una esperanza, un camino de la mano con Jesús que no pasó una vida fácil. No fue fácil. Pero lo pudo y alcanzó la plenitud. Felo, aunque yo creo que todo el mundo sabe que no es la edad avanzada la que está cerca de la muerte, ¿verdad? No. Pero sí, antes de nacer hasta antes. Muchos niños. Hasta antes de nacer. Hay jóvenes. Claro. Morir, ¿verdad? Así es. Y vemos tantos jóvenes. Cuando viene a ver están muriendo más jóvenes que viejos. Porque los jóvenes mueren por tantas cosas. El asunto del bajo mundo, como le llamamos. Ah, sí. La corrupción, la droga, ¿verdad? Los vicios. Sí, el alcohol. Las guerrillas. Todas esas cosas. Tanta muerte. Y fruto del mal. Fruto del mal. Pero sí, indudablemente, que la vida anciana está cerca de ese feliz término. Y qué bueno es preparar personas. Ver personas tan preparadas. Lucidania hizo una anécdota. Pero no quisiera mencionar el nombre de una persona también. Pero hay una persona amiga que preparó su muerte y me eligió a mí para que le fuera a asistir en su momento final. Y ella misma me dijo, mire, padre, yo quiero que usted ayude a mi familia en la muerte. Quiero que ayude a mi muerte. Qué mujer más fuerte. Que no dejen. Yo dije, ¿por qué no se está muriendo? Sí, padre. Yo quiero que usted me celebre la misa final. Yo tuve esa oportunidad. Uy, se le cumplió a ella ese deseo. Yo fui a asistir dos veces y pude ir al funeral. Eso tiene ocho meses. Wow, apenas ocho meses. Un gran testimonio. Y yo, y si la familia me está viendo, Carmen Veras, ¿verdad, la familia? Carmen Veras, yo siempre oro por ella. Porque siempre he dicho que es una santa. Si la familia me está viendo, yo sé que va a recordar este momento tan especial, allá cerca de la 27. Siempre les recuerdo a ella y a la del cielo, sé que está pidiendo por nosotros. Bendito sea Dios. Y me llega a la mente que posiblemente muchos jóvenes, personas adultas, están considerando quitarse la vida. Ay, lo sé. Porque no alcanzó un sueño, porque le troncharon el sueño, vivir una vida a plenitud. Entonces, mira a Jesús, a Jesús crucificado, y verá que lo que estás viviendo no es nada en comparación con lo que Él vivió. Y Él te va a acompañar. Y no optes por eso. Entrega tu vida al Señor y alcanzará plenitud. Amén, amén. Qué bendición es poder nosotros, así como decían nuestros antepasados, ver nuestros seres más mayores, adultos mayores, como decimos. Y que siempre nos viven dando esa enseñanza de esperanza. Y es como ya decía el Padre, que debemos pedirle al Señor que aumente esa esperanza. Porque muchas veces hay personas que viven en la vida pensando como que no se van a morir. O como que no hay otro plan más maravilloso, que sabemos que es el plan B que Dios ha optado. Para que podamos vivir una vida, una vida eterna. Y pedirle al Señor que tengamos una vida de gracia. Qué bueno que el Papa, pues, en esta enseñanza nos deja tanta, tanta, como decía ya el Padre Cecilio, que fue tantas cosas que dijo en esta hora. Más o menos una hora, óyeme, en todos esos idiomas que de verdad nos van a ayudar a nosotros como cristianos a poder seguir extendiendo el reino de Dios. Y que se cumpla, pues, en cada uno de nosotros lo que el Señor ha dicho. Efectivamente, invitamos a todos. Lo principal es orar. Así es. Volvemos siempre a lo mismo. Pedirle al Señor fortaleza para poder afrontar todas las situaciones, la crisis, desde la fe, desde la cercanía a una vida de comunión y también de solidaridad con los demás. Eso ayuda mucho. Me ayuda mucho. Padre, hemos concluido con este set. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. Damos gracias a todos por el favor de su sintonía en este último bloque con, bueno, con unas cuantas noticias para todos. Adelante, Padre. Así es, así es. Y yo creo que una noticia importante y también dentro de la iglesia es que se celebró el día de Nuestra Señora de Lourdes, este 11 de febrero, ¿verdad? Y me alegró mucho ver a tantos sacerdotes en las parroquias orando también por los enfermos. Porque se celebraba la Jornada Mundial del Enfermo, donde invitamos a todas las personas enfermas que se visitan a llevarle consuelo, a llevarle esperanza y también a ungirlo con ese sacramento de la vida. Que muchas veces no entendemos lo que significa este sacramento porque creemos que es para las personas que van a morir. Que es solo para los enfermos. Y no, y el sacramento de la Santa Unción es para los enfermos, pero también para las personas que están en riesgo, en algún riesgo. Cuando uno va de viaje, por ejemplo. Exacto, sí. O no, mucha gente, cuando uno está embarazada o cuando va a recibir alguna cirugía, acostumbramos también a ponernos este sacramento. Y en esta Jornada Mundial se celebraron cientos, miles, ¿verdad?, de unciones por los enfermos para que renueven su vida espiritual. Espiritual. Padre, y para que la audiencia sepa, fue Juan Pablo II que instituyó la Jornada Mundial hace 30 años, en el cual se invita a tomar conciencia de un buen vivir. Y es maravilloso esta, como usted dijo, padre, las casas de oraciones, las parroquias, todos a favor de dar esa asistencia y orar por los enfermos. Salud espiritual, sobre todo, que es la más importante, y la corporal. Me encantó también ver, por ejemplo, en mi parroquia, como algunos de los ministros buscaban vehículos para llevar en silla de ruedas a las personas, para llevarla a esa eucaristía y para imponerle. Imponerle, se dice, los santos solos. Sí, imponer los santos solos. Los santos solos. De verdad que fue maravilloso poder ver con mis propios ojos, como decimos, a los ministros llevándose a nuestros enfermitos. Una noticia importante, desde la Santa Cera, el Papa Emérito, ¿verdad? Benedito XVI, que ha estado en las redes y en las voces de muchas personas. Ustedes saben que cuando tratan estos temas de los escándalos de la iglesia y el Papa, Benedito XVI ha hecho una carta muy importante. Quizá hablando de la culpa y pidiendo también perdón por no haber manejado correctamente algunos casos cuando él fue obispo de la diócesis de Múnich, allá en Alemania. Y entonces hace una carta pidiendo perdón. Pero hay algunas personas que han malinterpretado esta carta y han acusado al Santo Padre diciendo que era como los demás. Y hace aclaración y da gracias a Dios por todo el apoyo que ha recibido de no manejar algunos casos con prudencia. Ustedes saben que si hay una persona que comete algún error, un sacerdote, la iglesia hay ensofatamente loquita del ministerio. Pero a veces algunas debilidades. Si el obispo no, hay ahora un protocolo correcto y un tribunal de la iglesia. Y el Papa dice que pide perdón porque en ese momento, en los años 80, quizás no manejó correctamente algunos pasos. Y entonces en las redes he visto atracando ese tema y acusando siempre a la iglesia. Yo quiero decir que el Papa Benedicto XVI es un santo porque su vida histórica ha sido cada día de perfección cristiana. Ejemplo, un ejemplo, padre. Dice que hace 700 años que un Papa no tomaba esa decisión porque no le interesaba el poder. Simple y llanamente renunció para irse a un convento que está ahí en el mismo Vaticano a orar y a orar por todos nosotros. De manera que seguimos pidiendo por él esa salud y esa santidad que es un ejemplo para todos los cristianos. Mire, padre, y decíamos tras bastidores, precisamente conversando sobre el Papa Benedicto, cómo su vida, él vivió una época muy difícil de guerra, que los nazis, que él fue muy, como usted decía, padre, él fue muy, no fue tan radical, tan conservador en esos inicios. No, en los años 70, 60, el Papa se le veía a veces como un cabeza caliente y unido a un grupo de personas revolucionarias. Pero siempre es respetuoso de la doctrina y del Evangelio. Y ahí está la santidad, en encarnar la vida de Cristo en su propia vida, ¿verdad? Y el mea culpa, que muchos no nos acostumbramos a eso, porque tenemos que estar día tras día pidiendo perdón, es de gente grande, de gente santa, padre. Sí, señor, eso es nobleza. Sí, señor, eso es nobleza. Gente santa, porque cuando le dijeron al señor, maestro bueno, él estando en la carne, maestro bueno, solo Dios. Mientras estamos en esta carne. Solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. Así es que aprendimos esa decisión y ojalá que nosotros también podamos aprender. He fallado delante de Dios, perdón, señor, pero perdón de no haber manejado un caso, porque hay alguna gente que lo está metiendo donde no hay quien. Donde no tiene que, exactamente. Y miren, señores, y hemos escuchado algunos escritos que dicen que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. O sea, que hay que hacer ese ejercicio siempre de poder perdonar a los demás. Señores, y también tenemos una invitación, padre, y nuestro querido Felo, y a todos ustedes amables televidentes, de El Santo Cristo de los Milagros. Tenemos una peregrinación de parte de las emisoras ABC y BDFM el día 6 de marzo, ya del mes próximo, el domingo 6 de marzo. Estaremos esperando ya la cuaresma, ¿verdad? Exacto, ya estaremos en cuaresma y qué bueno que podamos aprovechar e ir a esta peregrinación todo. Así que pueden inscribirse, llamar a las emisoras para que puedan tener su cupo, porque sabemos que es limitados. Tenemos dos. Limitados. Sí, ustedes saben que causó revuelo la semana, algo que trascendió, que decía que se le iba a dar carnet en la frontera, ¿verdad? Que se llama Habitante Fronterizo. Fronterizo. Recordarles a todos que esto es fruto de un decreto, o sea, no es algo improvisado. Un decreto, el 285-00, de cuando Hipólito fue presidente, y su reglamento de aplicación, el 631-11. Y ahora es que se iba a aplicar, pero aún no hay fecha para que eso sea una realidad. Y eso ha causado, ya ustedes saben, unos a favor y otros en contra. Pero le ilustramos para que sepa que eso es un decreto, es una ley. Y, bueno, que se haga lo que mejor convenga. Si hay que reformularla para mejor, sería algo conveniente. Y una noticia importante que tuvo en las redes durante toda la semana, el ex procurador imputado, ¿verdad? En Jan Alain Rodríguez, ¿verdad? Pidiéndole a la Procuraduría que tienen que pedir perdón por todo el caso que se ha manejado y que se quite su nombre y también que se desasocie, ¿verdad? Su nombre es Medusa, porque se ve muy ofendido y a él hay que pedirle perdón. Y toda esta semana han estado haciendo eco de esa petición en una carta que escribe Jan Alain Rodríguez. Yo creo, uno no hace aquí juicio de valores, pero yo creo que el ministerio de, ¿verdad cómo se llama? El ministerio. Ministerio Público. A Público, ¿verdad? Está haciendo su trabajo y está haciendo la interrogación. Y si llega un momento en que es absuelto y que no será condenado, entonces si se demuestra que no es culpable de los hechos que se le imputan, entonces tendrá que hacerlo. Sin embargo, su audiencia fue removida también. Se seguirá atando de ese caso, el caso Medusa, como los demás casos de corrupción que está llevando ahora a cabo el ministerio público para comenzar, ¿verdad? A dar respuesta a tanta corrupción que tiene este pueblo dominicano. Y ojalá que podamos llegar hacia adelante. Ustedes saben que siempre nos hemos quejado de que el transporte es malo, pero hay que aplaudir las buenas noticias. No, pero es malo, es malo. Sí, de que malo es malo. Bueno, el presidente Luis Abinader dio el primer palazo, como dicen. O Picasso. O los inicios para la construcción de la nueva línea, o la extensión más bien. La extensión. Del Metro Santo Domingo. Esta obra dicen que impactará a más de 2.500.000 empleos. Sí, empleos, sí. En su etapa de construcción. Siendo el proyecto más importante para el sector transporte en el Gran Santo Domingo. Sí, destacó el presidente Luis Abinader. Tendrán cinco paradas. Sí. Y son 7.3 kilómetros. 3 kilómetros. Pero se escucha como que son pocas paradas. No, porque tú sabes que hay continuación del 9. Ah, ok, ok. Y tendrán como 700 metros, 800 metros. Que viene siendo subterráneo y luego por encima. Va a salir al aire, como en Villamella. Bueno, señores, eso es muy bueno, porque también, como ya sabemos, muy buena noticia, hay muchos empleos. Más de 2.000, ¿verdad? Más de 2.000 empleos. Sí, sí, sí. Y también, dentro de ese presupuesto, que ahora mismo no tengo las cifras en la cabeza, pero también se va a hacer una calle marginal para descongestionar y también se empatará o se intervendrán todas las calles que tienen contacto con esta... Aledaña. Sí, las calles aledañas a la... ¿cómo se llama? A la autopista Duarte. Sí, a la autopista Duarte. El camino hacia el Cibabón. Y ojalá que un proyecto más adelante pueda seguir ese proyecto y que no se olvide también de la primera. De la primera, ¿verdad? Que va a ser una extensión también para allá por Punta. Por Punta. Y, bueno, hay buenos proyectos con eso. Y en el mismo punto de transporte también se van a hacer los autobuses, los nuevos autobuses con los nuevos corredores. O sea, que van a llegar. Y parece que el 13 de este mismo mes comienza la de la Churchill, ¿verdad? Con autobuses y luego se intervendrán a México, la Bolívar, paulatinamente. Sí. Ay, pero mira... Mira, vi personas de esos choferes protestando porque dicen que iban a perder sus empleos, pero lo que el gobierno tiene que hacer es utilizar de esos choferes para que manejen esa... O sea, lo de los carros públicos. Se les entrenen. Eso es así. Los carros públicos. Por ejemplo, lo de las duñas de casa de no protestar. No, exacto. Porque lo hicieron partícipe o le buscaron su trabajo. Le buscaron solución. Siempre hay una solución. La verdad es que en ninguna parte del mundo tenemos un desorden tan... Tan... Radical. Y tantas filas, personas haciendo filas. Pero me llena de esperanza porque parece que vamos por un camino correcto en este campo del transporte. Debemos de desarrabalizar nuestra ciudad de Santo Domingo. Por Dios, que está bueno. Y casi concluyendo, le informamos que la Facultad de Ciencias Sociales de Comunicación, de la Universidad Católica, ¿verdad? Tuvo un simposio en la Escuela de Comunicación donde trataba este elemento. Investigación periodística y opinión pública para el fortalecimiento de la democracia. Muy interesante. La actividad se realizó en el auditorio de la Biblioteca Cardenal Veras Rojas. Y ahí estuvieron participando diferentes grupos de comunicaciones y personalidades de la vida social. Qué bien, muy interesante. Interesante. Otra noticia también importante y es que el COVID ha ido bajando, ¿verdad? Ah, sí, sí. Gracias a Dios. Ha ido bajando. No es que no hay. Sí, no es que no hay. Mucho ojo. Se mantiene la alerta de seguir usando mascarilla. Mascarilla, distanciamiento. Distanciamiento. Mucho cuidado. Pero sí ha ido bajando paulatinamente. Y también las vacunas están abiertas. Se están vacunando ya a partir de esta semana los menores de edad en las escuelas con la anuencia también de sus padres. De sus padres, sí, porque no va a ser obligatorio realmente. ¿Tenemos alguna otra noticia? No, dándole las gracias a toda la población dominicana y fuera de República Dominicana que nos reportan audiencia y es extraordinario. De verdad que hacemos esto mucho, padre, se lo decimos con mucho amor. Nos preparamos para dar lo mejor de sí porque el Señor se merece lo mejor. Y le damos gracias a este canal que es un medio poderoso para llegar a las personas. O sea, todo el equipo del canal de Televida queremos felicitarle porque sabemos que hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho sacrificio con mucho amor que nos ayudan a que todo esto salga para todos ustedes. Y queremos dar gracias también porque sé que como dice Felo y el padre, muchas personas nos están, ¿verdad? Se están realimentando de este contenido y nos están enviando saluditos. Y bueno, a ustedes les enviaron muchos saludos de allá de Yamazá. Me trajeron de Yamazá, el pueblo del padre. Yo estoy bautizado y nacido. Y nacido, qué bien. Pueblo natal de nuestro querido padre. No me da en la gira para allá. Así es que saludos también. Bueno, vamos a enviarles saluditos que siempre nos están también, están ahí con nosotros. A Rosa, nuestra querida Rosa y a Ramón. Así que a esos compadres, bendiciones por allá. Y yo agradezco mucho también que no solamente nos felicitan, sino que también me dicen, padre, vamos a tratar cosas. Exacto, hay que cambiar. Vamos a mejorar tal cosa. Y entonces está muy pendiente la gente. Está pendiente. A mí me gusta mucho, no solamente las felicitaciones, sino que también nos corrigen, nos ayudan. Es importante. Y yo creo que nuestro contenido llega, ustedes lo valoran. Y este es un medio poderoso para evangelizar. Y yo por eso me siento contento porque puedo llegar a cada uno de sus hogares. Así que gracias, mi oración también por cada uno de ustedes y bendiciones. Amén, amén. Así es que vamos a pedirle al Señor que en este tiempo que vivimos siempre nos llene de ese gozo, de esa paz, de esa alegría. Y sobre todo de esperanza, como hablábamos ahorita en el segundo bloque. Así que vamos a recibir esta bendición para que vamos ya a despedir. Sí, recordándole que estamos todavía en el mes de la patria. Ah, sí, sí. Que sigan siendo hombres y mujeres de bien. Ciudadanos. Para ser buenos ciudadanos. Ahora le imparto mi bendición a todos ustedes y a todos sus familiares. Que ese Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Pásela súper bien. Pásela súper bien.